Con Chucho dándonos excelentes consejos, nuestro especialista social Chucho ya está en la mesa. Hoy en Marketing Digital vamos a estar hablando acerca del uso de los emojis y las redes sociales. ¿Cómo se dice? Los emojis y las expresiones. Oye, se me escapan las expresiones, la palabrita yo caramba, ¿cómo era la palabra? Las expresiones en redes sociales, exactamente. Chucho, felicidades que te haya en redes sociales que terminó su MBA. ¡Yeah, baby! Felicidades, tenemos un especialista de lujo. Ahora sí, cuéntanos, ¿por dónde empezamos con este tema de los emojis y las expresiones? Bueno, tengo cuatro datos interesantes antes de... Venga. Ok, el primero es que en 1982 aproximadamente fue que empezó el uso de los emoticones. Ya hace ratito. Vamos a decirlo así. Y se utilizó como para poder dar una expresión no verbal a lo que uno escribe, a los textos. Entonces ahí fue donde empezamos como con los dos puntitos y el paréntesis. Ay, me acuerdo, yo todavía lo uso. Que es la carita de felicidad. ¡Qué horrible! Ya después, a finales de los 90, se hizo el uso de los emojis, que los emojis, a diferencia de los emoticones, los emojis tienen que ver ya con expresiones, o sea, digámoslo así, estas caritas que vemos amarillas. Las de felicidad, tristeza. Las de felicidad, etcétera. Ya no son caracteres, sino que ya es una pequeña imagen, digámoslo así. Por eso se llama emojis y obviamente emo del tema de emoción, de que transmite emoción. Bueno, hay dos estudios. Un estudio se hizo en la Universidad de Flinders, donde se determinó que los emojis tienen las características exactas a las expresiones del ser humano. Es decir, que si yo veo a alguien que me escribe por WhatsApp o por Instagram un texto, y yo le coloco un emoji, yo de una vez psicológicamente lo relaciono incluso con el rostro de esa marca, con el rostro de esa persona, porque estoy viéndolo en un emoji. ¡Wow! Pero es algo psicológico que pasa. Y un estudio también que se hizo en la Universidad de México, en México, hace poco, también determinó que el uso de los emojis hace las conversaciones mucho más fluidas, interesantes y divertidas. Es decir, no es lo mismo que yo diga, hola, ¿cómo estás? A decirte, hola, ¿cómo estás? Con emojis. ¿Sabes? O mis amigas que me tienen loca con el tema de que quieren conversar con stickers. Así es. Llegó la fiebre de los stickers, que son estas figuritas, usted sabe que estás alguien haciendo una acción o que también tiene una palabra, y me da mucha risa, yo le pongo tal cosa. Ya hicieron el tuyo. Sí, definitivamente me da mucha risa que no me contestan, como que yo, vamos a hacer esto, no me ponen un sticker y yo, ok, y entonces ahí se explica que la verdad a ellas les encanta que conversemos de esa forma. Claro, y lo otro es que ese estudio demuestra, por ejemplo, cosas tan sencillas, como que no es lo mismo que yo te diga, te voy a contar algo, punto, ya no hay más nada, te voy a contar algo, y el emoji de monito, como poniéndose la mano acá. Como de impacto. Ya eso es otra lectura. Te mando un Pikachu con la boca y dije, ah, son mis amigas, me tienen traumada. Sí, pero en una estrategia de marketing digital, el uso de los emojis es sumamente importante. Y me da risa que por ahí está Marce, está como pelando la mandarina, pero está escuchando. En tema, en tema. Está escuchando, ajá. Porque cuando nosotros estamos haciendo una estrategia de marketing digital, nosotros tomamos en cuenta la personalidad de la marca y los emojis que vamos a utilizar. Ahorita tenemos que recordar que los emojis tienen distintas características. Claro. Podemos verlo incluso definido y separado en WhatsApp, lo podemos ver en distintas características en el teclado del teléfono. O sea, están personajes, ambientes, objetos, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer en una estrategia? Debemos tomar en cuenta algunos emojis, mínimo seis, que yo pueda utilizar para mi marca, que sean fijos. Es decir, ok, si yo estoy feliz y yo soy esta marca, yo voy a utilizar este emoji que está acá y este emoji que está acá para poder definir mi felicidad. Ok. Si yo de repente soy una empresa de bienes raíces, ok, te voy a usar objetos, pero ¿cuáles objetos de utilizar? Edificios y casas, para poder darle esa característica y reforzar el lenguaje. Ok. Entonces, utilizamos eso en el plan de trabajo. Ok. Las marcas, incluso los emprendedores, deben tener, así como debemos tener nuestra línea gráfica. Ok. Saber nuestros colores, nuestros colores resaltadores, los textos que debemos usar, las fuentes, cómo nos tomamos las fotografías. Igual pasa con los emojis. Debemos tener muy claros cuáles son los que vamos a utilizar, porque incluso eso hace que las personas nos identifiquen. Y me pasa a mí. Yo utilizo mucho el emoji que es de las manitos así. Claro, ok. Y cuando las personas ven este texto con las manitas así, saben que soy yo. Saben que, ok, yo yo uso esto. Exacto, nos identifican. Y por WhatsApp sé que nos pasa a todos. Ok. O sea, por los emojis incluso pueden decir como que, ¿qué te pasó? ¿Eres tú o no eres tú? Porque este emoji casi no lo utiliza. Él no escribe, habla así, no se comunica así. Exactamente. Entonces, el uso de los emojis realmente radica en eso, en poder darle más personalidad a la marca y en poder hacer que sea más humano y más comprensible. Eso como una ventaja o un beneficio. Pero además de eso, hay que recordar que los emojis nos llegan más o nos ayudan a llegar más al público millennial. Es cierto. Es decir, si yo quiero conectar con público millennial en este momento y tengo una marca, y siento que la marca no es tan amena, tan divertida, una de las cosas que podemos hacer es agregar a esos textos emojis para que obviamente suavice más el mensaje. Ok. Pero ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces, y me pasa con marcas que son más serias, me dicen, Jesús, pero es que no podemos utilizar muchos emojis porque no quiero que mi marca sea poco seria. Claro, no, es como no va acorde con el perfil. Exacto. Va a depender del perfil. Depende del perfil, pero ahí hay dos recomendaciones. Primero, no sobresaturar el uso de emojis si tu marca es como con un corte más serio. Es decir, sí puedes utilizar, pero utiliza pocos para que no tengas que sobreabundar en el tema emocional de ese texto que está manejando, ese caption o lo que estás escribiendo. Y número dos, definir cuáles son los emojis que vas a utilizar porque tal como lo decía, de repente una empresa de bienes raíces es mucho más seria, pero puede utilizar un emoji o una imagen de un edificio o una casa para reforzar el mensaje. Ok. El emoji, y de hecho por eso traigo el tema el día de hoy, porque hace semanas hablamos del lenguaje corporal en redes sociales, el emoji es una forma de darle ese lenguaje corporal a través de las redes sociales. Yo coloco un texto o escribo algo, pero lo que yo coloco como emoji le da una gestualidad a lo que escribo. Y por supuesto enriquece muchísimo, puedo comunicar menos con más cosas o con más elementos, es decir, puedo colocar emojis que me comuniquen más con menos información. Ok. Entonces nos hace el mensaje mucho más concreto, más simple, más preciso, más humanizado y por supuesto mucho más emocional y el público se conecta más. Y hemos hecho pruebas. Exactamente. Se puede ver que exista la posibilidad que yo coloque un emoji y en vez de comunicar eso que quería, la gente reacciona de forma diferente, puede pasar. Totalmente. Es más, el emoji puede cambiar totalmente el sentido de la frase. Ok. Fíjate que el mismo caso, tú dices, te tengo que contar algo, punto. Ese es un mundo normal sin emojis, un mensaje normal. Pero no es lo mismo decir, te tengo que contar algo con caritas así o te tengo que contar algo con una carita de enamorado. Son dos lecturas distintas. Diferentes, exactamente. Distintas en un mismo mensaje con un mismo texto, pero el emoji ya sabes o ya tú sabes para dónde va el mensaje. Ok. Entonces ese es el uso realmente importante de los emojis. Y como digo, nosotros hemos hecho pruebas de publicaciones y nos hemos dado cuenta definitivamente que cuando utilizamos emojis, conectamos más emocionalmente, el público responde más, se fideliza más y se humaniza más. Definitivamente. En digital. Ya lo sabe, entonces todo el mundo a hacer su evaluación de su perfil y a determinar entonces cuáles van a ser esos emojis que van a ir de la mano con su marca, ya sea una marca personal o la marca de tu emprendimiento. Gracias, Chucho, como siempre. Si se quedó con dudas, arroba social. Chucho, vaya y búsquelo ya en redes sociales para que estén conectados y usted siempre esté actualizado de contenido digital y sobre todo de marketing también. Finalizamos, gracias por acompañarnos. Siempre lo hago.